Baila que baila la luna Mi amor, tengo la grande fortuna de estar en tu corazón Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, adivina qué es lo que yo quiero Izquierda, derecha, pa' adentro, tequila pa' mi perdición ¡Viva México, señores! ¡Arriba Jalisco! 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 Baila que baila la luna, baila que baila mi amor Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón Baila que baila la luna, baila que baila mi amor Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón ¡Arriba Jalisco! ¡Arriba Jalisco! ¡Arriba Jalisco! ¡Arriba Jalisco! Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón